Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Rey de Pentáculos y el Juicio en el Tarot. El Rey de Pentáculos representa la estabilidad, la seguridad financiera, el éxito material y la generosidad. Esta carta nos habla de una persona con habilidades para manejar el dinero y los recursos de manera eficiente, así como de una actitud madura y responsable en el ámbito laboral y económico. El juicio simboliza el momento de la revelación, el despertar espiritual y el llamado a la acción. Esta carta nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones pasadas y nos señala la importancia de tomar responsabilidad por nuestras acciones. También representa la necesidad de dejar atrás el pasado para poder avanzar hacia un futuro más consciente y significativo. La combinación de estas dos cartas nos revela la importancia de tomar decisiones financieras y laborales basadas en la reflexión y la responsabilidad. En el aspecto amoroso, nos indica la necesidad de construir relaciones sólidas y estables, basadas en la confianza y el compromiso mutuo. En el ámbito profesional, nos insta a buscar el equilibrio entre el éxito material y el crecimiento personal, tomando decisiones con integridad y conciencia. En resumen, la combinación de las cartas rey de pentáculos y el juicio nos invita a ser conscientes y responsables en nuestras decisiones financieras y laborales, así como en nuestras relaciones personales, buscando el equilibrio entre el éxito material y el crecimiento espiritual. Gracias por mirar.